Sin más, les doy la palabra, la bienvenida a Carla Ligia, nuestra compañera periodista, para que nos presente al invitado, sorpresivo invitado que hemos tenido en el programa y que creemos que es importante el tema, la persona y el destino del Perú en este momento. Sé que es un interés de todos los oyentes de La Poderosa en saber a profundidad qué está pasando en el Perú, qué va a pasar en el Perú. Así que les doy la bienvenida a Carla Ligia y a nuestros invitados. Bueno, te agradezco mucho el honor a todos nosotros estar en este programa tan explicado y estar en el top de todas las instituciones que vamos a ver en Florida, como es el programa de Tony Calacay. Voy a presentar, y con mucho gusto, por supuesto, al doctor Jorge Castillo, y el secretario general del Partido Autorista de Perú, congresista actual y reelecto. Pues, buenas tardes, doctor Jorge Castillo. Ante todo, es importante que quede bien claro que Cadena Azul, 1550, y La Poderosa, 670, y en pleno, los peruanos que amamos al país, como yo, los cubanos en el exilio, como todos de La Poderosa, Tony Calatayud, así como todos los latinoamericanos bien pensantes, estamos conscientes del peligro inminente que significa otro bastión comunista en América Latina. Nosotros apoyaremos al partido, a prisa, al peruano y a su candidato, a Alán García Pérez, con todo lo que tengamos a nuestro alcance, y en contra del comunismo y la escena, tiranías de heladas, que con el tiempo se convierten en tiranías abiertas y totalitarias. Tengo varias preguntas que le quiero hacer yo, por supuesto, al doctor, y yo quisiera, si tú tienes algo que acotar. No, bueno, creo que sería importante que el doctor Castillo nos brindara, de Castillo nos brindara primero una panorámica de cómo él ve este momento histórico, político peruano. Teóricamente, matemáticamente, parece muy lógico que si se lograra una alianza de propósitos entre los seguidores de la candidatura de Alán García y de Lourdes Flores Nano, está garantizado el triunfo. La historia dice que no necesariamente es así. Bueno, en primer lugar, les agradezco mucho la gente de la invitación y poder estar acá, en la poderosa, y dirigirnos a muchos hermanos latinoamericanos y peruanos que sin duda tienen mucho interés en el tema. Y evidentemente, lo que se va a elegir el 4 de junio es una alternativa. O están con la democracia, o están con la autoritaria. Humala representa una opción muy incierta desde el punto de vista de Lourdes. Por lo confusa, por lo inexperta, por la voracidad de poder. Menoré en el tema. No, que está ahí. Y ese amor por el Perú, yo lo transformé en amor por el poder. Pero que estamos con el Perú y a todas las cosas. Nosotros lo que queremos es ganar en democracia para hacer un cambio por el Perú. O sea, no espere nadie del APRAS que llegue al poder para mantener el estatus de desigualdad, de explotación o de acumulación de poder de un grupo versus las grandes marcas. Nosotros lo que tenemos que hacer es un cambio responsable. Esa es la diferencia entre el cambio que es un mal, que es una cosa de la diabla, que nadie sabe dónde viene y dónde va, y la otra opción es un cambio responsable. Queremos conversar con muchos sectores que seguramente en los números previstos lo podemos comentar. Pero, yo diría, esa es esencia. Y ese es el lema de la segunda vuelta. Alan García, el cambio responsable. ¿Quién te cree? Hoy día un mal en el Perú está cambiando de discurso en la segunda vuelta, contradiciendo completamente el discurso de la primera. En la primera parte. Pero en la primera vuelta, de hecho, con todas sus letras, que ellos iban a estropear los medios de comunicación, o sea, los canales de televisión y las radios. Ha dicho con todas sus letras que van a nacionalizar casi todas las actividades productivas del Perú. Está puesto en blanco y negro. Ahora quieren cambiar. Lo que ahora se tiene que hacer... O sea, por ejemplo, nosotros no tenemos ningún problema. Y esa fue otra pregunta que le dije el señor Sharon. ¿Cómo ve el gobierno americano la posibilidad de una renegociación de los contratos que puedan resultar de cibos? Es un concepto. O que puedan resultar hoy día onerosos, demasiado onerosos. Por ejemplo, cuando se hicieron esos contratos, la bolsa de oro costaba 100 dólares. Hoy ya cuesta 640. ¿Por qué el Perú no va a compartir esa mayor riqueza? Sentándose en una mesa y renegociando los canales. O sea, nosotros no vamos a ser elegidos para mantener el tratamiento de los 100 dólares. ¿Cuánto vamos a ser elegidos para asuntarnos en una mesa de igual a igual, respetando la estabilidad jurídica, respetando el orden de la democracia? Pero yo estoy seguro que esas empresas, las maseras primeras, se van a aceptar una renegociación de condiciones. El día de mañana baja el precio, se bajan las condiciones. Eso me parece lógico. Ahora ya están viviendo las vacas gordas. Por eso yo decía, que las vacas gordas no es justo un enero de socavón, la de 150 dólares mensuales. Eso es una explotación. Peor que un mineral. Peor que un mineral. Doctor Castillo, brídenos una exclusiva. ¿Usted cree que habrá debate? Porque yo sé que usted sabe mucho de eso. Bueno, yo he sido encargado por el partido, con LAPRA, para tratar y negociar el tema. Recién ayer me he enterado que lo han nombrado al candidato a la segunda vicepresidenta, el doctor Torres Caro, como representante de Humala. Me conecté por teléfono con él y hemos quedado el lunes reunidos para ver las condiciones. Así es que... Porque veo que Humala ya está poniendo las condiciones. Bueno, Humala, eso es lo que puede ser o la inexperiencia o la viveza, ¿no? No, 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 no.